Hay una noticia que habla, y ya lo comentaste tú, que exigen expulsar a los chavistas infiltrados de las elecciones primarias de la oposición venezolana. Mibor, ¿qué está pasando en la oposición venezolana que se están introduciendo chavistas constantemente? Y sobre todo, ¿qué está haciendo Occidente, en este caso el señor Zapatero, para limpiar la imagen de un sátrapa como Maduro? Por un lado, digamos, preparar unas elecciones, pues ya previamente determinadas el vencedor, pero si no gana Maduro, que si gana la oposición, una posición controlada por el chavismo, ¿no? Mira, los regímenes de la naturaleza criminal de Nicolás Maduro necesitan una oposición servil que les permita legitimarse cada vez que sea necesario. Luego de lo que ocurrió en el año 2018, cuando la comunidad internacional rechazó los alegatos que daban como ganador a Nicolás Maduro en unas elecciones totalmente fraudulentas, el régimen, pues, atravesó un proceso que pareciera estar culminando. Un grupo opositor salió a las calles y ha señalado que desea participar, es decir, hay una especie de coparticipación en un hecho que a todas luces va a legitimar a Maduro. Cuando se habla de oposición, estamos hablando de grupos que ciertamente en algunos casos tienen una visión opositora, como sería el caso, por ejemplo, de María Corina Machado. Pero también en el marco de la presentación de esas elecciones primarias para escoger a un candidato único de la oposición, hay un desfile de chavistas o de personas que han estado involucradas de manera directa e indirecta con el chavismo. Algunos gozando inclusive de convenios o contratos con el régimen para poder sobrevivir en un ambiente extremadamente hostil para todos aquellos que piensan diferente al régimen de Maduro. Por tanto, le puedo decir que no solo es Rodríguez Zapatero que fue capaz de llevar a España a un sujeto que ha sido acusado, señalado de delito de lesa humanidad, como Miguel Rodríguez Torres, que todavía no ha presentado su candidatura, sino que observamos mucha gente que está imponiendo y que está vendiéndose como si fueran opositores, pero que en el fondo buscan modificar y manipular unas elecciones que ya de por sí son críticas para escoger a un candidato opositor, pero también para legitimar al régimen en unas elecciones que a todas luces también están siendo apoyadas por los Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!